Para este viernes 30 de agosto la Administración Municipal de Ocaña tiene programado la realización de la actividad recreativa FAMI Escalada, en la que la comunidad ocañera puede recorrer el recién remodelado Vía Crucis, que da camino al barrio Cristo Rey. Es inaugurar todas esas escalinatas, muchas personas que ya hemos pasado, ya hemos visto el arreglo, ya hemos visto también por redes sociales, y lo que se quiere es que se haga en familia, que se disfrute, que sea un evento donde pueda ir la familia completa, los hijos con sus papás. Deben llevar para marcar el tiempo que gastan desde esa primera estación hasta la última. Va a haber una especie de mural donde van a escribir cada uno, entonces allí estamos incentivando los valores, como la honestidad, el respeto, el trabajo en equipo. Entonces eso es lo que se quiere desde la Administración y todos los que hacemos parte de ella. La actividad estará dando inicio a partir de las 6 y 30 de la tarde. El punto de encuentro es en la cancha del barrio Betania. La demora es llegar, estar a las 6 y media, vamos a estar acompañados, pues muchas personas se han querido unir a esta actividad. La invitación también es para la Escuela de Padres de las Escuelas del Inder, también están invitados a esta actividad, y toda la ciudadanía ocañera que haga parte, que quiera ir, que quiera disfrutar, ver la iluminación, cómo quedó ese espacio. Y yo pensaría que unos 15, 20 minutos estaría saliendo del lugar, pero el punto de encuentro es 6 y media de la tarde, en la cancha de Betania iniciaríamos el recorrido. Serán 400 metros de recorrido en un trayecto que reúne la fe, la cultura y ahora la recreación y el deporte.